Así es Gabriel y queremos mandar saludos y el siguiente tema para Oscar, para Lalo y su mami que son fans de la Sonora Santanera, pero además son nuestros amigos de hace mucho tiempo. Un abrazo para ellos y para todos ustedes, un dueto, la única en la Internacional Sonora Santanera. Esto se llama Soñando Contigo y ahorita nos complacemos con mucho gusto. Soñaré contigo y me estás queriendo que me correspondes con perdiente amor. Llevo en las cadenas de mis desmayos, todos de sus ríos, te recordaré. Soñaré contigo que me estás amando, que te estoy sintiendo muy contenta. Paso con desprecio, solo con cariño, como el que detengo que no recibí. Soñaré contigo y me estás queriendo que me correspondes con perdiente amor. Llevo en las cadenas de mis desmayos, todos de sus ríos, te recordaré. Soñaré contigo y me estás queriendo que me correspondes con perdiente amor. Soñaré contigo que me estás amando, que te estoy sintiendo muy contenta. Paso con desprecio, solo con cariño, como el que detengo que no recibí. Soñaré contigo y me estás queriendo que me correspondes con perdiente amor. Llevo en las cadenas de mis desmayos, todos de sus ríos, te recordaré. Mi amor.